Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un verano estupendo. Que no paséis demasiado calor, porque calor está siendo bastante. Bueno, pues aquí yo traigo un maquillaje, mirad que con mi pelo recogido, porque con el calor es lo mejor que podemos tener, si tenemos el pelo largo recogido. Y si no, un peladito cortito, que estamos también fresquitas. Pues aquí os traigo el maquillaje, muy natural, un maquillaje de verano. Ahora se está viendo mucho por las redes los maquillajes naturales, porque se están poniendo de moda los maquillajes naturales. Bueno, cosa que yo cuando he visto el primer vídeo de alguna compañera, que ya lo han hecho, ya tenía yo puesto en el canal uno, que lo habréis visto. Pero, cuando me he enterado de que están de última moda los maquillajes naturales, pues digo, voy a hacerme otro sencillito. Y así saludo a mis amigas del canal, y le digo que me he hecho el maquillaje, como veis, no tengo puesto brillos ninguno. El único brillo que me he puesto ha sido un poquito en los ojos, como veis. No llevo... Iba a decir máquina de pestañas. No llevo... A ver si lo digo. Lo que nos ponemos las pestañitas para que se nos suban para arriba. Mira, yo simplemente me la he rizado con el rizador y ahora os voy a contar los productos que he ido de Shein. Shein tiene buenos productos. A mí no me ha pagado nada Shein, pero yo estoy probando productos y los compré, os enseñé, os hice un... un vídeo enseñándoos los productos y los tenía aquí pendientes. Y digo, pues hoy me voy a maquillar con ellos. Voy a sacar unos cuantos y voy a ir probándolos, porque si no, como se suele decir, se dejan aquí y no se usan. Pues yo sí lo uso. Bueno, tengo que decir que de... para ponerme la sombra, me he puesto el primer de Mercadona, que es un producto que es baratito. Después, ¿qué sombra me he puesto de brillo? Por esta. Que ya os la enseñé de Shein. Es un color muy bonito, ¿lo veis? Espero que no le dé mucho brillo. Muy mono. Bueno, la cajita es transparente. Os voy a enseñar la cajita, cómo viene guardado aquí, en esta cajita. Y la verdad, que tengo que decir que sabéis que las sombras con brillo suelen tener mucha caída. Pues yo me la he puesto con un pincel de lengüita de gato para el párpado y no me ha caído nada. Vamos, que tenía yo ya puesto un poquito hoy de corrector para la ojera darle un poquito de más de claridad porque en verdad, muchas ojeras yo no tengo. La verdad se ha dicho. Y después que me he hecho, ¿con qué creéis que me he hecho el colorcito de... con este producto también del chain que es un producto que viene para hacerse en polvo y es como un bronceador. El bronceador voy a soltar la cámara que tenía que haber soltado al principio pero no la he soltado porque no voy a poder abrir a ver si puedo abrirlo. Se me va a caer todo. Esta es la caja. Os la voy a enseñar por si queréis hacerse de ella. The chain. El producto es este. Es en una cajita así marroncita. Tiene buen tamaño y tiene colores en disminución. Es una forma de poder coger y a ver si puedo abrir y no se me cae todo esto porque donde tengo que poner la cámara he puesto yo todo lo que tenía que poner y entonces pues aquí se está cayendo todo. Así que voy a quitarlo porque quería enseñar todo esto pero vamos que se me va a caer. Vamos a ver si no se me cae. Os enseño a ver este producto. ¿Veis? Como tiene varios tonos pues se pueden coger de abajo que son más claritos del medio y de arriba. Pues con eso me he puesto tanto la sombra de ojos como el tono que veis aquí. He empezado con el más clarito de abajo me he ido yendo para arriba y cuando he querido hacer un poquito más de oscuridad aquí pues me he ido a este de aquí. Quiere decir que no tenemos por qué tener tantos productos. os compráis esto y con esto podéis pintar maquillar los ojos y os podéis dar el colorete. ya sabéis que Shein tiene unos productos que son económicos que no podemos decir oye es que son caros y no nos podemos maquillar pues Shein los tiene baratitos. Aquí tengo estas brochas que son también de Shein de Shein o de Temu que es más o menos lo mismo creo que las compré en Temu pues estas me han servido para la cara hay brochas que son más específicas para una parte del ojo porque son más pequeñitas y a ver si la veo si la jafa y la lengüita de gato que a lo mejor la tengo en la mano mírala estoy cómodo como el que iba montado en el burro y no lo encontraba ¿veis? una lengüita de gato que es la que me ha servido para darme el brillito que tengo aquí en el párpado y no ha tenido caída ninguna esta brocha pues esta brocha también es de es que tengo ya tantas brochas que ya no sé ni dónde son estas no no son de Shein no ni de Temo esta ya las tenía yo y con esta grandecita me he dado mi polvo traslúcido para quitarme porque me he puesto mi protección solar como yo tengo el cutis mixto graso pues cuando paso un rato me empiezan a salir demasiados brillos entonces ¿qué hago? porque cojo los polvitos transparentes de la marca que había donde he soltado la tapadera es que tengo la brocha encima por eso no lo veis esta esta marca son los los polvos transparentes y con esta brocha grandecita porque los polvos hay que darlo con una brocha así muy abierta porque si están muy pegados los los pelitos tiene que ser una así ligerita ¿eh? abierta para darnos los polvos transparentes en la piel no es como por ejemplo un colorete que te tiene que buscar ya una que te venga pues mejor para la zona como por ejemplo esta ¿eh? con esta me he dado también como he dicho con seis y después quería también probar ¿quién dice dónde está? lo tengo aquí mira la parte de los ojos abajo me he puesto este color verde ¿me lo veis? en la parte de la línea de agua y un poquito todo muy suavito y después como tiene también para difuminar pues me lo he difuminado en la parte de aquí de la colita para simular como si fuese porque en la parte de arriba también me he puesto un poquito de verde pero no entero más o menos este trocito de aquí y yo no sé qué me pasa que me pongo en los ojos y me empiezo a llorar algunas veces pues este es de Mercadona lo compré en Mercadona no tenía ningún lápiz verde tenía uno un verde muy clarito que si me pongo la gafa lo veré sin gafa no lo veo aquí tengo la gafa digo dónde habré puesto la gafa ayer tuve que llamar a mi marido para que me encontre las gafas porque yo no las veía digo a dónde he puesto las gafas que no las encuentro pues ve tenía aquí este verde más clarito veis la punta esta pues ese verde entonces yo quería un verde más subidito un verde que que sea más más fuertecito y con él me he dado para que la sombra se os quede mejor un truquito es por ejemplo si os vais a poner una sombra en verde por ejemplo en el párpado movible os doy primero con el lápiz y una vez que se dé con el lápiz buscáis la sombra verde que tengáis ustedes y os la dais encima en polvo y eso no dura más son truquitos que hay en el maquillaje se puede hacer con cualquier color que vayáis a maquillarse y en la parte de abajo igual si vais a hacerse un color específico nos podemos dar con el lápiz y luego con los polvos de sombra de ojo nos podemos dar con un que lo tengo por aquí estas brochitas finitas que son finitas pues con esto manchamos en el polvo y nos damos encima del lápiz y ya el lápiz no se mueve y la sombra tampoco y dura mucho más claro también tiene que ser un producto que no sea excesivamente malo porque si es un producto malo se nos va a ir pero ya os estoy enseñando yo este tipo de productos no son caros vamos esto me ha asombrado a mí esta sombra me ha asombrado nunca mejor dicho me ha asombrado porque digo veremos a ver la caída que va a tener pero vamos yo os la os la recomiendo por si queréis comprar es un rosita un clarito y quedan los ojos pues mirad con este brillito que da muy natural no parecemos una bombilla pero quedamos bonitos es más nos lo podemos poner hasta aquí si queremos brillo aquí se le pueden sacar a los productos todo lo que queramos esto nos puede servir para nuestros brillitos en el la parte esta de aquí donde no tengamos mucha ruguita con idea de que la arruga no se vea porque si tenemos mucha arruga pues entonces lo que vamos a hacer es potenciar más las arrugas y esta han sido con las brochas que he trabajado y también con la que me he puesto el polvo la lengüita de gato estas que las quería probar porque no las había probado desde que las he comprado no están mal porque son muy suavitas estas también las tiene seis y las tiene Temu que ahora Temu está dando una a ver si se acuerda de nosotros y nos da algo para poderlo enseñar en el canal aunque ahora dicen que no tienen nada que ver los números pero si tiene que ver porque a las que le mandan cosas son las que tienen muchos números así que los números yo para mí son personas no son números pero para ellos sois números y somos un número un canal con números fijarse pero a mí no me importa para mí sois personas y estoy encantada de todas ustedes que estáis conmigo que estáis siempre ahí apoyando el canal que estáis os pido ayuda y siempre estáis ahí compartiendo que es lo que me tenéis que hacer compartir los vídeos y si os gusta le dais a la manita que hay quien entra ver vídeos menos mal que hasta el momento no tengo nadie por ahí que haya criticado porque es otra cosa tenemos que aguantar a algunas personas de estas que entran que le llaman hate o yo que sé como le llaman y y hay que ver lo que hay que aguantarle a esa gente pero yo tengo una comunidad chachi os doy las gracias porque estáis aquí porque apoyáis el canal porque compartís los vídeos porque yo veo cuando comparten ustedes o no comparten en las estadísticas del canal se ven quién están quién se suscriben quién le dan a la manita todas esas cositas las vemos nosotros y entonces pues yo cuando veo que habéis compartido me alegro muchísimo porque eso por lo menos mis seguidoras estarían apoyando al canal que que menos porque ya que esto es gratis que pongo como dicen las modistas la aguja y todo lo pongo que menos que compartan el canal pues creo que no se me olvida nada de lo que he usado porque quería ya sabía que muchas veces no me maquillo delante de la cámara porque como no veo me tengo que poner un espejo de aumento quitar y ponerme las gafas y es tan complicado que que prefiero enseñarle a ustedes los maquillajes tan sencillitos y a ver si otro día lo voy explicando paso a paso que yo le tengo vídeos ya paso a paso para que ustedes aprendáis porque a mí me gusta que aprendáis que no vengáis veáis Angélica aquí echando un un responso como yo digo no a mí me gusta que aprendáis a usar los productos qué productos son mirando la calidad mirando los precios y y siempre mirando por la economía y que salgan maquillajes que estén bien pues nada hoy me he puesto mi sacillo un vestidito muy ligerito porque con el calor y eso que tengo el aire acondicionado puesto hoy nos voy a enseñar las manos como me las he maquillado últimamente me ha dado por ponerme el amarillo un amarillo oro que la que se haya ido antes del final se lo pierde bueno espero que que me digáis la que haya terminado de ver el vídeo me va a poner un corazoncito abajo donde dicen comentario la que lo haya visto hasta el final se enterará y entonces me pone un corazoncito del color que más guste porque yo mando corazones de colores a todas ustedes y yo veré el corazón que me ponéis y el color que me ponéis nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto Y ya está.